hola bienvenidos a mi canal este vídeo hace parte de la sesión sobre enfermedades musculares y aquí hablaré de una patología muscular adquirida que es la mionecrosis clostridial esta miopatía está causada por una infección con diferentes tipos de clostridios el más común es el clostridium perfringes pero hay también otros la característica común de todas estas bacterias es que son anaerobias y que producen toxinas que causan daño tisular extenso de dónde vienen estas bacterias bueno los clostridios pueden incluso estar ya presentes en el tejido muscular en forma de esporas y se activan como consecuencia de heridas puntantes u otros traumas una de las causas más comunes de esta miopatía son las inyecciones intramusculares con productos irritantes como los antiinflamatorios inicialmente hay una reacción en el sitio de inyección o del trauma pero en aproximadamente 48 horas se empieza a formar enfisema o sea se nota un bulto con crepitaciones a la palpación además el animal empieza a presentar fiebre depresión taquicardia y taquipnea estas infecciones se propagan rápido en las facias musculares así que en horas pueden extenderse en diferentes áreas del cuerpo causando grave toxemia fallo multiorgánico coma y muerte en 12 24 horas como se llega al diagnóstico bueno los signos clínicos son bastantes característicos yo he visto algunos casos y la verdad que no se olvidan en pocas horas el caballo entero está hinchado como un elefante en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace de la universidad de Minnesota donde encontráis un documento escrito por Stephanie Wahlberg sobre la amionecrosis clostridial y allí podéis ver también algunas fotos para haceros una idea de la enfermedad la analítica de sangre generalmente muestra un estado de toxemia generalizado con hemoconcentración y leucograma por estrés las enzimas musculares pueden estar elevadas pero como la enfermedad es tan aguda sus valores no corresponden a la real extensión del daño muscular como también en muchas otras miopatías hay liberación de mioglobina por lo que puede haber pigmenturia si se realiza una faciotomía en el líquido cero sanguinolento que se obtiene se pueden detectar vacilos gran positivos por lo que se puede cursar un cultivo de estas muestras para identificar las bacterias involucradas el tratamiento tiene que empezar lo antes posible e incluye terapia antibiótica con dosis altas de penicilina y metronidazol analgesia con aines y opioides y fluidoterapia intravenosa como soporte vascular la faciotomía es la creación de fenestraciones en las facias musculares para llevar oxígeno a los tejidos el pronóstico de esta enfermedad está reservado ya que la mortalidad es elevada incluso con un tratamiento agresivo bien esto es todo y en el próximo vídeo ya veremos otra enfermedad hasta luego